Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy aceite de ajo y perejil siempre listo para todas tus recetas. Pero antes de nada, por favor, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y déjame unos deditos arriba. Y ahora sí, empezamos. Hoy necesitamos ajos, perejil y aceite. Bueno amigos, pues vamos a comenzar poniendo los ajos en un recipiente donde vayamos a molerlo. Le añadimos también el perejil, aproximadamente la misma cantidad de ajos y de perejil. Lo colocamos en el recipiente, le añadimos un poquito de sal, no mucha, un poquito de sal. Le añadimos también un buen chorro de aceite, en este caso le he puesto de oliva, pero si no os gusta pues le podéis poner otro. Y pasamos a molerlo, yo en este caso lo hago con una batidora de brazo, pero podéis hacerlo con la que tengáis en casa. Hasta que quede bien, bien fino, todo bien molidito y que quede con la consistencia como de un puré. Bueno amigos, pues como podéis ver ya lo tengo aquí todo bien, bien molidito. Se ha quedado de un color verde, súper intenso, brillante por el aceite. Además el aceite le va a hacer que se conserve perfectamente durante mucho, mucho tiempo en la nevera. Este ajo y perejil es perfecto para cualquier tipo de receta. Se lo podemos añadir a los sofritos, se lo podemos añadir a nuestros guisos. Lo podemos utilizar para marinar una carne, un pescado, para echárselo a unos champiñones que hagamos a la plancha, para unos langostinos, a la plancha con su ajo y perejil. Viene perfecto para todas las recetas. Bueno, pues aquí tengo preparado un bote de cristal. Podéis utilizar cualquier bote que tengáis en casa, reutilizar uno de mermelada, como he hecho yo en este caso, o de conserva, de alubia, de lo que sea. Lo ponemos bien, bien limpio, bien seco. Echamos todo nuestro majado de ajo y perejil en el bote. Y lo cerramos bien, bien cerradito. Lo colocamos en nuestra nevera. Y refrigerado nos puede durar bastante tiempo, mucho, mucho tiempo. Perfectamente nos puede durar dos semanas e incluso más. En la nevera no le pasa absolutamente nada. El aceite le hace de conservante. Y nos queda perfecto y rico durante mucho tiempo para todas nuestras recetas. Bueno, amigos, pues ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os veo en el próximo vídeo. Que paséis muy, muy buen día. Y besitos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!